PA-PA-PA-PA-PAYASO y ahora adelante en este programa estamos hoy contentos con toda la banda que está con nosotros acompañándonos vamos a chingernos una melodía sabrosa una melodía rica que queremos y bueno la banda siga bailando siga gozando con los hondos en este programa o de abuardo pues vamos a continuar bailando lo que mejor lo vamos a hacer con una melodía rica hoy! el tyrPP dirigente en el flow de color espectáculo SA-PA-PA-PA-PA-PA-PA PAYASO vamos a bailar eh que se abra ruedas ahhh a los a los ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 la van a seguir a seguir los compadres del salón Baila, gozado Ah, que biche de verdad, eh Maldicias Se va, se va, se va Alcayacupo Llegaron los otros brazos y gane México Balcones de Boledón El payaso Payasísimo Que bonito la rueda Abrazo El chicharrota Chesanoche Se va, se va, se va Organización Granado Conmigo de Boledón Choco Migarán el choco Que me gusta de huevos Y con penos Me gusta de pilar a bancho Se toca La voz es de abro Ese no es fanático Ese no es fanático Conmigo de un paré Llego mi compadre como Salsero Subesita Salsera Raster y el perro Queremos saludar a los votos